Orquesta Intergalácticos Engreídos del Perú ¡Adelante! Orquesta Intergalácticos Engreídos del Perú 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 ¡Gracias! 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 Ellos y cada uno de los participantes tienen 15 minutos. Música 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 El aplauso para los intergalácticos entreídos de Perú. A ver, el aplauso que se escuche en las palmas. Feliz cumpleaños para Miguel Astovilca Guamanígui. Y que viva el santo, que viva el santo. Música 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 Donde está el aplauso. El aplauso para los intergalácticos.